El nudo viral que incendia internet, con el iPhone mujer. Para muchas el iPhone se ha transformado casi en una extensión del propio cuerpo. Ni hablar que no pueden ni asomarse a la esquina sin el mentado aparato, pero de ahí a utilizarlo como un imprescindible dentro del cosmetiquero hay una diferencia, aunque pequeña, parece. Todo comenzó con un video que subió Hacker Werden, un bloguero de 15 años, que cuenta con 2 millones de seguidores. Donde muestra como utilizar el mencionado aparato electrónico como soporte para mezclar la base y el aceite de maquillaje. Muchos podrán decir que esto es una locura y no han faltado los críticos que argumentan el mal uso de un artefacto tan caro. Solo como soporte de maquillaje. Independiente de eso, lo cierto es que este primer video de tutorial de maquillaje con iPhone se transformó en todo un viral. Sumando más de 3 millones de visitas. E incluso más, fue copiado por otros bloguers especialistas en belleza. Las críticas no aplacaron el inusual espíritu innovador de Hacker Werden, un adolescente quien no solo no se retractó de su primer video, sino que subió otro donde esta vez se utiliza la pantalla del teléfono como base para su mezcla. Si una, usuaria común y corriente de iPhone lo quiere usar como un accesorio de belleza hay alternativas un poco más serias que tenerlo de paleta a la hora de maquillarse. Por ejemplo, una empresa cosmética británica lanzó una funda para el dispositivo que incluye un cede labial, base y bálsamo, todo en un cómodo formato que permite usar el teléfono casi como cosmetiquero y por bastante menos plata que el mismo aparato ya que vale cerca de 30 libras. La funda cuesta alrededor de 30 dólares, 000, aunque los productos de venden por separado en cerca de 20 dólares, 000 cada uno.